Hola, mi amor, casi no puedo creerlo ¿Veras estás a mi puerta o eres un sueño? Por eso si volvieras te mandaría a volar Pero ya que te veo solo te quiero besar Tú, otra vez tú, estás en mi vida Y yo, otra vez yo, voy a ser tuya Tal vez me vuelvas a engañar De todas maneras me debo llevar Tanto me gustas tú, otra vez tú Nunca pensé que volvería a verte Pero yo nunca, nunca dejé de quererte Lo que haya pasado no tiene nada que ver Estás a mi lado, no hay nada más que saber Tú, otra vez tú, estás en mi vida Y yo, otra vez yo, voy a ser tuya Tal vez me vuelvas a engañar De todas maneras me dejo llevar Tanto me gustas tú, otra vez tú 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 Oh, oh